Vamos a proceder al mejor contenido de la interweb Por supuesto, contenido original De calidad Vamos a reaccionar A Solo Pasa en Chile Oh, medio cornete Oh, se están sacando la creta No, no, no Hermano, yo iba a decir, no hay nada mejor Que el pelea de viejos curados Hasta que vi que el viejo culiado se estaba cayendo por un precipicio Me arrepiento Me arrepiento Existen dos tipos de familia Ah, esos son cuicos, pues, weón Cuicos Era mi familia Se estaba con los tunales Tal cual Tal cual Así era Yo me costaba hacer un espermatozoide en las bolas de un millonario Nah, este weón es un genio Nah, este weón es un maestro 10.000 de IQ, conchetumare Con este weón directo a la NASA, weón Oh, tranqui, bacán y quique, weón Bacán Perrito, weón Ay no, Iquique no Su falopa cada cierto tiempo ¿Su falopa? Pero cuando chuchas, viste una oveja en la playa Solamente en Iquique pasa, hermano Iquique, no lo entenderías Buen, que hueá la laucha, weón Buen, que hueá la laucha, weón Buena, jefe Pero, para que empuja ¿Para qué empujar? ¿Para qué empujar? ¿Qué se ríen tanto con prenao? ¿Quién dijo que a los hombres madurados? ¿Qué le está vendiendo? ¿Está vendiéndole un mágstil? ¿Es un mágstil? ¿Está vendiéndole un mágstil? ¿O de estas figuritas de la lucha libre? Yo tenía de esas cuando chico, güey. No es que leía. Era un John Cena, ¿cierto? Era de la lucha libre, güey. ¡Conchetumar! ¡Para, para, para! ¡Muerto! ¡Ese güey se desnucó! ¡Conchetumar! ¡Mite, la víctima! ¡Otro más! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muéltala! ¡Muéltala! ¿Por qué el hombre es firme? ¡Ay, güey! Literal, ¿por qué el hombre es menos, güey? ¡Muerto, hermano, guarda esa guata y puede ver los tacos! ¡Muerto! ¡Ay, chato! ¿Pero con dulcecito y cómo? ¿Qué es lo dulcecito? ¡Ah, vos, es que lo andais preparando! ¡Cocinero, dinero, dinero! ¡Cuidado! ¡Cuidado, güey! ¡Esta güey pasa en Chile nomás, pues, mira! ¿Qué pasa en Chile nomás, eh? ¿Qué te haces a nadie? ¡Va a bajar lo que pasa! ¡Va a bajar lo que pasa en Chile! ¡Va a bicicleta! ¡Cucha, tu madre! ¡Qué mierda! ¡Va a bicicleta el bastardo culiado, güey! ¡Solo en Chile! ¡Solo en Chile! ¡Solo en Chile! ¡Ah, esa güey de que... ¡Las luces, o no! ¡Que hay más chico que la puta! ¡Esa güey! ¡Ah, esa güey! ¡Esa güey es palpico, palpico, palpico! ¡Esa mierda que hay todo, LOL! ¿A quién se le ocurrió diseñar esa mierda así de mal, güeyón? Bueno, es horrible. No sé quién diseñó esa güeya. ¡Un genio! ¡Solo pasa en Chile! ¡Solo pasa en Chile! ¿Cuál es la ciento, cuánto? ¡Mi triega oscura! ¡Bordacho! ¡Mucho, pero en cualquiera! ¡La ciento siete! ¡En cualquiera! Cuando se me acerca con H, otra acá... ¡Ay, Paco, ahí! ¡Qué dijo encima! Cuando se me acerca con H, otra que no es mi polola, emoji de risa. Me siento que de andar vendiendo, y estamos en el mar. ¡Se me funciona linda! ¡Usted es un lindo y querido mar. ¡Apártate de mí, satanás! ¡Apártate de mí, satanás! ¡Hola, paisano! ¡Apártate de mí, satanás! ¡Apártate de mí, satanás! ¡Apártate de mí, demonio! ¡Maldito! ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Demonio a toda la mierda lo dijo la gitana! ¡Satanás! No, los gitanos son cosas serias, las gitanas, güey. No hay que escucharlas ni un segundo. De la na, perdí 10 lucas. Solo con responderle hola, ¿sí? ¿Qué quieres? Bueno, 10 lucas menos. ¡Llevo agua y llevo venida y llevo el eléctrica! ¡El agua! ¿Soy yo? ¡El agua! La técnica es gritar tus productos con mucho entusiasmo. Güey, que la gente se interese. Como... ¡El agua! La vieja... ¡El agua! La Fran... ¡Esamen! La Fran... ¡Esamen! ¡El kiwi de la partida! ¡Oh! Estos son los de Navidad que no vimos. ¡Pero que leo cacho al toque, güey! ¡Güey, en vivo! ¿Se está hallando el bote? ¡Sí! ¡Qué güey, nada! ¡Se está hallando el bote! ¡Han de echar el bote para la ca... ¡Han de echar el bote! ¡Para la casa! No entendí que dice... O sea, no entendí que dice... ¡Estoy traiendo el bote! ¡Para la casa! ¡Qué hueona, qué terrible! ¡Qué hueona, güey! ¿Qué estás haciendo? ¡Me estoy usando bloqueador, mira! ¡Mami, ese no es bloqueador! ¡Ese es un aromatizante! ¡Y para qué es esto! ¡Esto es para los baños! ¡Abre! ¡Willy tenía todo el brazo blanco a la tía! ¡Este es el bloqueador! ¡Todo quemado! ¡Está ahí echado esa hueá! ¡Quema! ¡Sí! ¿Por qué no me dicen? ¡La señora! ¡Se hallá aparece! ¡Es un aromatizante! ¡No! ¡Ya voy a probar! ¡No! 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 Una cagadita! ¿No es tan grave igual? ¡E... ¡Es una pequeña! ¡No voy a cagar! ¡Gueón! ¿Cómo votó todo eso? ¿El cambio no era tan grande? ¿O sí? ¡No! ¡No! Igual Pica Optimus Prime Herculiado, está bien, votó todo, ¿no? Es de un calzón caldo, es una cagadita. No es tan grave igual. ¿De haber cortado la luz de todas las guardas? De la mitad de la comuna, el chuche de su madre. Sin internet, sin luz, güey. Sin cable. ¿Qué estás enciendo? Hijo de Dios. Oh, oh, está educando. Te está predicando la... Oh, amén. Amén, hermano. Te está predicando. Amén, dijo Conchinovara. Conchinovara. Amén. Oh, están hablando, po, güeyón. Él sabe, él sabe, él sabe. Están hablando. Ah, el culiado hace... Amén, hermano. Mira, mira, ahí lo veo, mira. ¿Estás viendo? Te preguntan. Oh, es loco, está recagado. ¿Se mueve? ¿Se mueve? Se mueve y se lo malo. ¿Para? Oh, güey. Habla, 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 habla. Hola, habla, habla. Mira, mira, mira. Y Dios, se comunicaban los dos, güeyones. ¿Cómo estuvo? Estuvo con el carrete. Está bueno, ¿no? Y un panchero. Ja, ja, ja. Tenemos el agua cortada y él inventa sus cosas. Ja, ja, ja. ¿Está puño? Ah, está sacando la... Es del vecino esa güey. Es el agua del vecino. ¿Por qué no quieres? El agua está caliente. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú males. Yo quería hacer ese agua en la piscina del Jaime, güeyón. Muy alto. Yo tenía ganas de pasar por encima del tubo, ¿cachai? Esta era mi idea. Correr, saltar, ¿cachai? Pero que el Jaime me tomara así como cinemático desde el lado. Si viera la curva que yo realizo con mi cuerpo, entro al agua, después salgo, ¿cachai? Y al salir hago así una güeya con el pelo, güeyón, que todo el agua así. Y en cámara lenta tiene que ser así. Entonces, todo el agua así y me veo como de beigüey. ¿Tu mente se veía así? Yo quería hacer eso, pero Jaime lo quiso. Es que vayas a romper la piscina. Le dio color, me dijo vayas a romper la piscina. Tienes pa' tanto si el tío pudo y no la rompió. Lo dobló. De hecho lo rompió. Es verdad, dobló el tubo con Chetumari. Yo creo que hubiera hecho eso, me hubiera terminado pegando, güey. No, la guata se lo cubre. Era pura guata. Es que se mueve gay, ¿no? Ay, ay, ay. Es que se mueve gay. Oh, qué riquito. Son dulcecitos. ¿Qué pasa? Caen, se giles. Italia, Venecia. Juliado. Permiso, chile esculeado. Permiso. A los matos, chichito, güey. Siempre es satisfactorio tirar una puteada sin repercusión alguna, güey. Es satisfactorio. Chistoso, no? Pero es satisfactorio. Como yo la primera vez, es que tenía que hacer. Bajó un guadono, ¿no? Te recomiendo sus capes, este güeyón. Pero con villas, papi. ¿Queréis pollito? ¿Queréis pollito? Pero pollito. ¿Qué hago, no? ¿Y cómo está conduciendo este güeyón? Con la tula. Granizos. En pleno verano. Santa Juana. Oh, cualquier granizo, concha de tu mano. Son gigantes. Pop. Mi abuela de cumpleaños. No, eso va el pop. Pobre señora, concha de tu madre. La voy a atribuir. Morirme antes del año, dice, güeyón. Chata de la familia Guliago, que le tienen puesto hasta delantalcito de doña... Y la corona. Sí, güeyón. Pobre, sí. Delantalcito a hacer aseo. Me están tirando jabón en la cara. Yo sabía, concha de tu madre. ¡Mata! Yo me quedo con la señora, sin ganas de vivir, güeyón. Yo todos los años. Morirme antes del año. Me miré la cara. En ese momento lo dijo, en serio, güeyón. Morirme antes del año. Bueno. Así nomás con... Estas cosas pasan solo en Chile. Terrible, güey. Para medio de presión. ¡Qué pe... ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Pare! En recompensa tu valor. ¡Por la chucha, güeyón!